¿Es así? Buen día, Chochi. Hola, hola, buen día, chicas. Son una chayna, buen día, Nico. Buen día, buen día. Bienvenidas. Gracias. Mira, nuestra presencia acá un poco tiene que ver con la quincenita que Graciela lo va a explicar mejor. Pero primero, Nico, chica, estoy acá porque a ver si a través de este medio tan importante, porque te cuento que la crisis de salud en el interior es gravísima, no desde ahora, sino desde hace muchos años, el tema medicamento, el tema de profesionales de la salud, especialmente en algunas especialidades, digamos, médicas. Sí. Y fíjate, Nico y chica, que en abril, abril, le hicimos una nota al presidente de la Comisión de Salud al diputado Santander, hasta el día de hoy, no conseguimos la audiencia. Hará 20 días que le hicimos la nota a la vicegobernadora para que intervenga con la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Salud, donde realmente se garanticen la convención interamericana, esta constitución que tanto se ha hablado y que tantas garantías supuestamente da, y hasta ahora no recibimos respuesta. Y la verdad que es complicado en el interior el tema de salud, hacen oídos sordos, miran para otro lado. Además, también le pedíamos la audiencia al presidente de la Comisión de Salud, porque los jubilados que tenemos la obra social, APO, sufrimos doblemente, digamos, la crisis en el ámbito de salud, porque de la cual los adultos mayores no cuentan con los pañales, con la leche. Entonces, lo que le pedíamos a los diputados provinciales, nacionales, que vean de una ley, de que nos permitan elegir la obra social, porque somos rehenes del artículo 4, cuando se crea el APO, donde era obligatorio afiliarse a APO. O sea, somos rehenes de esa ley, de ese artículo. Y lo peor de todo, que cuando uno va a APO a reclamar ante las autoridades, se molestan y dicen que uno no vaya más a reclamar, porque tiene que reclamar la gente, digamos, el beneficiario. Pero cómo hace para que se venga alguien de milagro, de los campos, sobre la situación de peregrinar, para conseguir la atención médica, los medicamentos, el tema de los pañales, todavía se ningunean como si fuera la obra social de ellos. Y lo que no entienden ellos es que la obra social son de los trabajadores activos y de los trabajadores pasivos. O sea, se creen patrones de estancia allí. Es grave la situación. Y con la quincenita, que Graciela te lo puede explicar, Nico. Bueno, a ver, la saludemos. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, buen día, chicas. Buen día, buen día. ¿Qué ha pasado con la quincenita, Graciela? Mira, nosotros cobramos la quincenita en el recibo de sueldo que viene de antes. Sí. Como no nos cobramos la mínima, entonces no nos pagaban el bono de nación. Se ha hecho un trámite que ha hecho hacer previsión para que saquen la quincenita fuera del recibo de sueldo que se iba a pagar aparte. Entonces, ahora te pagan el bono. Los 70 mil pesos. Los 70 mil pesos. Sí. Pero la cosa es que no nos pagan la quincenita. Hace dos meses... O es una cosa o es la otra. Supuestamente que tienen que esperar el ok de Hacienda, que ya está todo cargado, pero es Hacienda acá que tiene que dar el ok para que nos paguen la quincenita. ¿Y quién responde eso? Que Hacienda tiene que dar el ok. En previsión. En previsión. ¿Sandra Bani está en previsión o quién está? Ah, sí. Siempre estuvo. Siempre estuvo Bani, ¿no? Sí, sí. Ustedes son empleados, jubilados de administración pública. Claro, yo pertenecía a educación, pero pertenecía a administración pública. Administración pública. Y lo triste también es que muchos jubilados no se han dado cuenta. ¿Por qué? Al ver el recibo de sueldo, más o menos con los 70 mil pesos estabas cobrando lo mismo. Y bueno, no se han dado cuenta, no se han fijado que no viene la quincenita. Claro. Así que estamos notificando... La quincenita, al separarse, al venir en otro recibo, ¿la pagaban en otra fecha o les pagaban todos juntos? Es que nunca pasa, siempre venía... En el recibo venía y pagaban juntos con el sueldo. Todo junto, todo junto con el sueldo. Cuando la separaron ahí... No, no pagaron nada. No vino nada. Claro, la separaron y fue al divino. Sí, sí. ¿Y con la quincenita cuánto cobraban? ¿Te acordás vos? 260.000. 260.000, más o menos. Sí. ¿Y con el bono es lo mismo? Es lo mismo porque hay 5.000 pesos de diferencia, nada más. ¿A favor o en contra? Porque son 70 y la quincenita son 75. Ah, a favor del... Con la quincenita eran 5.000 pesos más. Ajá. Claro, al ponerla aparte sería buenísimo. Me parece que hubo una picarría y de parte del gobierno local les pagan el bono y yo no les pago la quincenita. Pero la quincenita está por decreto, todo firmado, como sea en mi caso, yo tengo hasta el 2027. Ah, porque eran 5 años, ¿no? ¿O cuántos años era que les iban a dar la quincenita? ¿Era que les habían prometido cuánto? ¿5 años, 6 años que les iban a dar? 6 años. 6 años, sí. Durante 6 años, después se les corta. Sí, sí, después se corta si no firman ellos para que sigan, ¿no? Claro, alguna prórroga. Sí, sí. O sea que... Yo tengo el decreto, tómalo, el mismo gobernador. Porque si les da la quincenita, pasarían a... Claro, un poco más, tampoco. 3.30. Se irían a... Claro, pero es un montón para ustedes, obviamente, para lo que es. Para los jubilados, sí. Obvio, se suma, es una semana de supermercado y un poco más, obviamente. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Bueno, Tete, ahí la busquemos a Bani, a ver si nos responde Sandra Bani para que nos responda, para que, bueno, explique qué está pasando hace dos meses. Es más, les deberían pagar retroactivos los dos meses que no les han pagado. Nico, perdón, digo, es cómodo, ¿no? La gente de previsión. Ah, no, Hacienda. ¿Y quién les gestiona a la gente que Hacienda apure las manos? Y claro, que lo va a ir a buscar a Quintero. Sí, si tiene que ir usted va a estar parándose la puerta. Y lo peor de todo son más los colegas jubilados del interior, que ellos no se habían dado cuenta. Entonces nosotros desde el sindicato comenzamos a viralizar, fíjense, fíjense, y como que no se habían dado cuenta, ¿entendés? Así que la quincenita, por este medio, quiero decirle a los diputados, a los senadores, al señor gobernador, que a partir de ahora podemos hacer un trato. Le damos el sueldo de jubilado sin la quincenita, que ellos no le den el de ellos y que la paguen cuando quieran. Está bueno el desafío, le estás haciendo a los funcionarios. Acá los desafíos, señor gobernador, señores diputados, por favor, podrían viajar menos y quizás entre todos hagan la, no sé, la canastita y ponen allí y pagan la quincenita. Porque si no le pagan ahora, nos queda, les queda a los jubilados. Yo me jubilé de educación, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo ese problema, pero imagínate, Nicolás, chica, si no le pagan ahora, después ya al 15 de diciembre, feria, feria, no encontrarán ni a Bani, ni al de Hacienda, ni a nadie. Y los jubilados del interior. Totalmente. Chochi, te agradezco, gracias a las dos. Les prometo que vamos a ir a buscar la Bani, a la gente de Previsión, así respondes. Y bueno, Nico, chica, tal vez el diputado Santander, ojalá el diputado esté escuchando, cuente abril hasta la fecha, son muchos días, me parece. Señora vicegobernadora, atienda, escúchenos, a ver si usted como Presidenta de la Cámara puede hacer que sus diputados se sienten y trabajen por nosotros jubilados. O modifican ese artículo cuarto, o nos hacen una ley que podamos elegir la obra social que nos garantice salud. Muchísimas gracias. Por favor, por favor, por favor. Ahí quiere agregar... Muchas gracias. Por favor, mi amor, ¿querías agregar algo más o no? No, está bien, muy bien. No, gracias a ustedes. Por favor. Nos escuchamos todo el tiempo, en todos lados, vamos para el interior. Así que ponemos la radio, llevamos el parlante, en la tarde ponemos también, escuchamos a Germán también, un abrazo a Germán también, al doctor Ocampo. Y la verdad es que la queremos aliar a Eliana para... Por lo brava. Por lo brava. Dice el chocho y dice Eliana brava, es bueno, es que aliarla para acá, a ver si te pagan la quincenita. Es buena la idea, me gustó la idea, que la paremos a Eliana ahí afuera de... Eliana, podés pelear para que paguen la quincenita, ponenle furia a Eliana. Vamos, vamos a instalar una puerta, en la puerta ahí de Hacienda, porque si Hacienda tiene que... No nos vamos hasta que no le firmen a la chica. Que se le pare el frente a Quinteros, así que le va a venir, Quinteros. ¿Quién sos vos? No, decimos, ¿qué está haciéndose? ¿Dos meses tiene un papel ahí? ¿Qué pasa? ¿Le pagan por qué? ¿Por firmar o qué? Chico, Miriam, ¿la podés jubilar? ¡Ah! ¿Se lo quiere jubilar? ¡No, para! ¿No la quiere jubilar? Está aprovechando, está aprovechando, me quiere correr. Que vaya a ser nuestra representante. Ya vamos a ser la representante. Queda ahí la responsabilidad de pelear, que les paguen los quincenitas a Graciela y a todos mis colegas jubilados. Vamos a recordarlo. Gracias, chicas. Hasta luego. Próxima postulación de Eliana, ¿eh? ¿Vos estás aprovechando para correrme? No, no, no. Ya te vi las intenciones. No, pero pueden jubilarlas, tranquila. Vos jubilarme, por favor, en lugar. Si no, pero por eso te digo, querida, no abandones. Le pongo un poquitito de humor, pero ¿ustedes se dieron cuenta de lo que está peleando esta gente? Chao, mi amor. Hasta luego. ¿Sabes lo que vos dijiste, Nico? La avivada. Me indigna la avivada que hicieron. Y como dicen ellos con la gente del interior, ¿no? Están peleando 70 mil pesos que le paguen a un jubilado que gana 260 mil pesos al mes. Reitero, un jubilado de La Rioja, esto también, tómenlo en cuenta, los activos, escúchenlo, los activos que muchas veces se conforman y aplauden los bonos, aplauden el adicional no remunerativo tal, el adicional no remunerativo tal. Fíjense, cobra 260 mil pesos. Con el bono de Nación, si le pagaría en la quincenita, se iría a 330 mil pesos. ¿A qué voy con esto? Que tengan un poquitito de sensibilidad a eso que hablan todo el tiempo, esa palabra que no se les cae de la boca, de estar pensando en el pueblo, en los más humildes, de ser en un estado presente. Y todas esas frases que son simplemente marketing, bueno, tengan un poquitito de empatía, un poquitito de corazones y páguenle a estos pobres.